Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales a la noble audiencia de la ciudad al día, en el Cantón El Carmen. Estamos desde la ciudad de Puerto Viejo, precisamente en el sitio del Cádiz, de la parroquia Colón. Pues podemos observar cómo está aquí el puente y a su lado, a su costado, pues una enorme palizada que vemos registrada en este momento. Al pasar de la noche, pues todo pasó lloviendo. Vemos como por ahí está llegando mucha más palizada. Vemos personal de miembros del gobierno provincial de Manaví, quien ya están trabajando también, de hecho acá, desde muy tempranas horas. Pero no pueden seguir trabajando porque existe mucha acumulación en el inicio del puente. Esa es una de las problemáticas que existen acá en el Cantón Puerto Viejo. En una de ellas, porque sabemos que en la provincia de Manaví está existiendo muchos problemas con respecto a las fuertes lluvias regeneradas en estos últimos días. Y bueno, en el mes de febrero y por ende también en este mes de marzo. Esa es la información que generamos desde la ciudad de Puerto Viejo. Informo para la ciudad al día, Walter Fernando Fernández Párraga. Saludos para todos amigos. Estamos al límite en los sacos aquí en Cañita. Ya en unos momentos se trepa el agua. Y los sacos estaban bien altos, como pueden ver. Todo está bajo agua. Las casas, las aves, los animales domésticos, los cultivos, todo se pulga. Las autoridades que se hagan presentes para que nos socorran aquí a la familia.